Grite esta mañana y la tarde contemplo Los días pasan todos juntos y la noche no la siento No hay tiempo disponible porque al tiempo no le importo Intento ser de mis planes, de todos esos momentos extensos Vuelvo, 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 vuelvo a sentir Todo el fuego bajo el sol Tengo que contar de amor, de este bien su fin Debo, 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 debo corregir Odios, miedo y rencor Con otro sabor, ando los días por vivir ¡Suscríbete al canal! La certeza dura unos segundos, los demás son los intentos Comenzó un montón de errores que solo yo después entiendo También existen días retos donde acaso a cazarle al viento Encuentro pasos y argumentos en que tratan de vencernos Vuelvo, 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 vuelvo a sentir Todo nuevo bajo el sol Llegamos tarde, amor De este día a su fin Debo, 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 debo corregir Odios, miedo y rencor Con otro sabor A todos los días por vivir Por vivir Por vivir Por vivir Vuelvo a sentir este día llegan su fin Justante poco regiro todos los días por vivir De la noche a la mañana mi ruido a transmitir No hay tiempo disponible, no te voy a mentir Son solo intentos, cometo horrores pero no los entiendo Caminando kilómetros alcanzo a pensar el viento En el instante quiero, cuento, frase y argumento Desde que entiendo también existen días lentos La tarde contempla la lucha de asiento Vas contento Sonido directo, relajo perfecto Instantes eternos Contento entiendo Existen los días lentos También existen los días lentos ¿Cuál vas a sentir este día que vas a sentir? Justante poco regiro todos los días por vivir De la noche a la mañana mi ruido a transmitir No hay tiempo disponible, no te voy a mentir Son solo intentos, cometo horrores pero no los entiendo Caminando kilómetros alcanzo a pensar el viento En el instante quiero, cuento, frase y argumento Después entiendo también existen los días lentos También existen los días lentos También existen los días lentos Ocho días lentos Ocho días lentos